¡Suscríbete al canal! Y en este video me siento muy agradecido y muy contento porque este canal que es José Luis Anticona se encuentra de cumpleaños. Así es, el canal José Luis Anticona cumple 3 años en YouTube, lo cual este canal se merece varios aplausos. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes que se han suscrito a mi canal. Muchas gracias a aquellos que le dieron like a mis videos, a los que dejaron comentarios. Y para aquellos que han deseado compartir mis videos, para que otros puedan conocer sobre mí. También quiero agradecer a todos los que han estado apoyando en estos 3 años de mucha humildad, de mucha gentileza. Se los agradezco bastante. Sé que al principio era como un simple colaborador. Ahora yo soy un youtuber. Y bueno pues, me siento bastante agradecido con todos. Y esperemos que me sigan apoyando para que este canal siga vigente, siga creciendo y tener más seguidores. ¿Ok? Esperemos que todos y cada uno de ustedes hayan entendido un poco. Les agradezco que hayan tomado la molestia en ver este video. Y si eres nuevo en mi canal, te invito a suscribirte. Es completamente gratis. Y activar, como siempre, la campana de notificación para que recibas un nuevo video. ¿Ok? Gracias por su atención. Les hablo José Luis aquí conmigo. Gracias por estar 3 años en YouTube. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!